El 6 de mayo se va a llevar a cabo la primera Expo Regional de Alimentos en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, durante estos días pequeños y medianos emprendimientos. Tanto de Uruguay como de Argentina van a estar conviviendo en ese lugar, va a haber degustaciones, va a haber charlas, también exposiciones y ofertas de productores del Río de la Plata. Este evento va a contar además con más de 70 empresas, entre ellas 27 de Buenos Aires, 50 de Montevideo aproximadamente. También de Canelones, San José, Cerro Largo, Paisandú, Soriano y Colonia. Y además la entrada es gratuita para todo público. Para conocer un poquito más sobre todo este evento del fin de semana, ya recibimos en desayunos informales a Daniel Garín, presidente de la UAM, a quien le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos iniciando las actividades de esta primera Expo Regional de Alimentos que vamos a desarrollar en la UAM. A partir de hoy, jueves 4 y hasta el próximo sábado 6 de mayo, con una oferta, como ustedes comentaban, una oferta binacional, con emprendimientos de Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de Uruguay, de Uruguay de diferentes partes del país, donde se van a estar exponiendo alimentos procesados y donde además van a haber oportunidades de degustaciones y, por qué no, también de establecer negocios, que es un poco el objetivo con el cual nosotros hemos instalado esta Expo Regional aquí en las instalaciones de la UAM. ¿Cuáles son las degustaciones que va a poder probar, bueno, que va a poder conocer la gente que vaya hasta la UAM? Bueno, en la oferta de aquí van a haber desde productos lácteos, mieles, snacks, golosinas, van a haber aderezos que quizás no se degusten, pero productos lácteos, que ya los comenté, una gama importante y diferenciada de productos elaborados, tanto como decíamos a nivel nacional y provenientes de la provincia de Buenos Aires, que buscan esencialmente seguir mejorando la oferta de productos que tenemos disponibles en la UAM y además seguir dando a conocer al público estas instalaciones que llevan dos años de apertura. ¿Y las charlas van a estar centradas en algún tipo de conocimiento o capacitación para que los asistentes puedan aprender a hacer cosas con los alimentos o cuál es el espíritu de esas exposiciones? Bueno, el ciclo de charlas está orientado especialmente a sensibilizar en los temas de seguir mejorando el consumo de alimentos frescos, sus formas de conservación en el hogar y después van a haber también aspectos relacionados a todo lo que es la comercialización, la logística y la conservación de los alimentos y también, como decía, a promover todos los aspectos de alimentación saludable que van a ser parte de las charlas que vamos a estar desarrollando a lo largo del día de hoy, jueves y mañana viernes en una agenda propia de charlas que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo final? Hablamos de que vamos a encontrar una gran oferta de productos que generalmente no encuentran canales de distribución fuera de sus lugares de origen y que por lo tanto no suelen verse en un mismo lugar. ¿Qué es lo que se espera que pase a partir de un encuentro como este? ¿Que se tiendan redes y que eventualmente esos productos encuentren vías de distribución y acceso a esos mercados donde no están llegando? ¿Cómo es el espíritu? Efectivamente tenemos tres grandes objetivos. El primero es que pequeños emprendimientos que elaboran alimentos puedan encontrar en la UAN un lugar donde procederá su comercialización. Eso será bien instalándose ellos mismos, otras veces de repente estableciendo acuerdo con el comercio ya instalado en la UAN, de manera tal que en última instancia esos productos lleguen al conocimiento del consumo final. El segundo eje que buscamos es que los compradores habituales de este lugar puedan conocer estos nuevos productos y después tenerlos disponibles de manera en última instancia de seguir difundiendo la oferta de alimentos que la unidad agroalimentaria ofrece a la población. Y el tercer y último es, dado que nosotros nos reconocemos y nos identificamos como la principal centro de comercialización y logística del país y también abierto a la región, queremos con esta Expo Regional, que en esta edición es binacional, abrir un ciclo de exposiciones regionales de alimentos con estos objetivos de seguir difundiendo lo que corresponde a la difusión de alimentos y oportunidades para pequeñas, medianas empresas, empresas cooperativas de colocar sus productos en esta plaza de comercialización. Garín, muchas veces hemos hablado en estos últimos días del aumento fuerte que ha tenido el precio de frutas y verduras en los últimos tiempos a causa de la sequía. ¿Cómo están viendo ahora, cómo está la situación en este momento y cuándo se prevé que se pueda normalizar? Bueno, el tema de los precios de frutas y verduras va a estar muy asociado al ciclo de producción. Todo lo que son frutas y verduras que se producen en periodos cortos de producción, de a poco se está restableciendo el abastecimiento y están bajando los precios. No va a pasar lo mismo con algunas frutas y hortalizas que se producen en el verano y se almacenan durante todo el año y se va consumiendo y ofertando a partir de los almacenajes. Los almacenajes han estado reducidos, los stocks están reducidos en el entendido que la afectación de la sequía afectó la cantidad de producto, por lo cual para las frutas y verduras de conservación lo que se espera es un abastecimiento disminuido y posiblemente los precios van a tener una tendencia a mantenerse más bien altos. Bien, Garín, recordamos entonces desde hoy hasta el sábado 6 de mayo la primera expo regional de alimentos en la UAM. Pueden acercarse allí entre las 9 y las 2 de la tarde. Dalín Garín, agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros. A ustedes, gracias por la difusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estamos casi que para cerrar el programa. Gracias. Gracias.